Acabó con la contratación a dedo que usaba el carrusel de la contratación. Hizo parte del equipo que acabó con el Bronx. Creó las inspecciones de policía contra el maltrato animal. Fue el mejor concejal de Bogotá y presidente del consejo. Fue secretario de gobierno y en más de 20 oportunidades, alcalde encargado. Tuvo 2.000 personas a cargo y la inversión de 3 billones de pesos sin ningún escándalo de corrupción. Sí, esta podría ser la experiencia de un hombre mayor, pero es la de Miguel Uribe Turbay, el único candidato que tiene la experiencia para hacer que Bogotá avance. Miguel Uribe Turbay, alcalde. Gracias por ver el video.